La Solemnidad de San José es siempre una celebración gozosa en el seno de la Iglesia y más concretamente en el seminario al coincidir con el día en el que los seminaristas celebran a su patrón. Precisamente este año lo han celebrado de una manera especial ya que han contado con la presencia del Cardenal Antonio María Rouco Varela. Este fue el encargado de presidir la celebración eucarística que tuvo lugar el lunes 20, día de precepto, en la capilla del Seminario Mayor. Allí el Cardenal resaltó la figura de San José como un maestro de celibato y pidió a los presentes fijarse en él para poder ser un ejemplo de santidad. Por su parte los seminaristas recorrieron durante dos semanas toda la diócesis ofreciendo su testimonio en las parroquias dentro de la campaña del día del seminario. Recibieron además un donativo de 10.000 euros por parte de todas las adoradoras nocturnas de la diócesis para el seminario. ¡Gracias! Gracias.